Antes que Jimmy pase, él sabe que no sé patinar Yo os tengo que decir una cosa, Emilio Inmaculada Yo voy a perder puntos aquí Que no te vas a imaginar Despídete, despídete Débora Despídete de nosotros ya ¿Y eso qué es? Ay, no me lo puedo creer Eso es para ayudar, claro, a los que no saben Ay, espera, espera, un momento Espera Espera, espera, espera Espera, espera, un momento, un momento Ay, ay, ay Eso es como el andador de la gente mayor Cogete de la mofeta Del fin, ¿no? ¿Qué es eso? Vamos, las rodillas Es una foca Una foca, eso Mira, os voy a ir contando mientras, el año pasado Sí, a ver, Emilio, tengo que intentar patinar Y contarte lo que hay aquí Vamos a ver cómo lo hacemos, hijo mío A ver, se inaugura hoy, como hemos dicho Se esperan como mil personas diarias, ¿verdad? Sí, fácilmente mil personas Para patinar estos días de inauguración y todo Espero que veáis Bueno, vale, espera, bueno Y claro, puede venir todo el público que quiera Menores de 6 años siempre tienen Ay, es que quiero avanzar, espera No te estreses, no te estreses Tiene que venir con Se me nota nerviosa, ¿verdad? Bueno, que los menores de 6 años Tienen que venir siempre con los progenitores Sigo avanzando Y luego, otro dato importante Que la gente Mira que bien voy ya Si esto es genial La gente que quiera venir ¿Cuánto cuesta? Pues media hora 6 euritos Y el uso de guantes es obligatorio ¿Vale, chicos? Si no se venderían aquí Vale, vale Bueno Ahí te dejamos, Débora Mañana se abre para todo el mundo Toda la noche tengo para aprender Eso, a partir de mañana pueden ir a patinar No es lo que ha hecho Débora Has hecho el ridículo pero muy bien O sea, de una manera muy elegante